Bicochuelo de fresa Bicochuelo de fresa ya no hay que comprarle torta a como se llama donde compramos torta? de chantilly ya no compramos porque ya tu sabes ya no se parcha mamá ahora un pedazo de queque y lo ponen ahí en el hueco y lo ponen de nosotros con rayos con rayos y lo ponen un poco Cipollas Espátula ¿Eso qué es, eh? Siro ¿Nicor o en japonés? No, no, nicor Azúcar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no ¡Gracias! 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 Y acá hay un cuchillo cuadrado como para que pase por acá la crema ¿sí? ¡Gracias! 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 Ahí también tiene manguito para decorar, ¿no? ¿Has visto? Ahí ¿Acá está? ¡Lo compro todo! Tiene piquitos, ¿no? Piquitos fue para distintos modelos de... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Los piquitos están en un tapacito chiquitito. Esos de ají. Y ya está. 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 con una cervelleta en los padres hay dos colores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.